En Masai Mara está en riesgo el beneficio que recogen de las empresas de turismo y conservación los propietarios originales de las tierras. El gerente de Mañata, Serupe, explica que viven de los 30 dólares que les dan los turistas cuando visitan la aldea. Las conservaciones privadas de Masai Mara les pagan la mitad de la renta y los empleos de guía o cocinero también están en riesgo. Desde el pasado diciembre no han venido turistas. Ahora, en temporada alta, los ecorefugios siguen vacíos. Si los propietarios no obtienen dinero, no se alimentan, no enviar a sus hijos a la escuela, no tendrían opción de mirar otras formas de utilización de tierra. En su opinión, otros usos alternativos de la tierra no son compatibles con la vida salvaje. Junto a una entrada de la reserva de Masai Mara en Taleb, la cuestión es la supervivencia, ya que está todo parado. Sayyaleel ganaba mucho dinero vendiendo collares y brazaletes a turistas, pero hace tres meses que no vende nada. La mayoría de los turistas vienen de Asia, América y Europa, una vez en la vida porque es muy caro. De Kenia o África llegan muchos menos. Si la vida salvaje tiene que depender del turismo, parece necesario que las comunidades locales se empoderen, adquiriendo conocimientos y asumiendo responsabilidades.